Hola, bienvenidos amigos a un nuevo video tutorial de Blog Pegaso. Hoy quiero mostraros cómo poder poner, digamos, de la Adobe Photoshop. Veis aquí que está bastante, bastante pequeño. Las letras de arriba del menú, de la barra lateral izquierda, está muy pequeño. Y la verdad que es bastante engorroso, ya que solamente está puesto en 1080. Y no sé por qué, pues el programa no detesta. Será porque tengo dos tarjetas gráficas integradas. Y digamos que la tarjeta gráfica que detesta, como es de Photoshop, pide alto rendimiento. Pues la tarjeta gráfica que no es la que lleva el sistema, etc. Bueno, un lío. El caso es que yo aquí, por ejemplo, como veis, en la configuración de pantalla, yo lo tengo escalado 125%. Y se ve bastante, bastante bien. Claro, si lo pusiera en 1080 se verían las letras como el Photoshop. Es decir, muy pequeño. ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, lo más fácil. Cerramos el Photoshop. Botón derecho. Y nos vamos a propiedades. Dentro de propiedades, compatibilidad. Y dentro de compatibilidad donde pone invalidar el comportamiento de ajustes PPP alto. Ajuste realizado por. Pincháis aquí, ¿vale? El switch. Y donde pone aplicación nosotros ponemos sistema. No, bueno, a mí en mi caso no recomiendo poner sistema mejorado. ¿Por qué? Porque me sale un cuadro de diálogo ahí que no sé lo que es. Creo yo que es como una carpeta de más. Que bueno, lo voy a poner para que lo veáis. Que es bastante, bastante molesto. Ya veréis ahora como a inicio Photoshop el cuadro se ve incluso ya más grande. ¿Vale? Veis que sale bastante, bastante más grande. Y veréis como arriba el menú también es bastante, bastante más grande. Veis que ya aquí este archivo más grande. Ya está a lo que tiene que estar, que es el 125%. Pero como os digo, me sale aquí este cuadro que es muy molesto. No sé por qué, ni sé quitarlo. Si alguien sabe quitarlo, por favor, que lo deje abajo en el comentario, un comentario en el vídeo. Y así aprendemos todo. Total, que digo, bueno, no me gusta a mí esto y me molesta. Y además no sé quitarlo. Bueno, con el botón derecho nos vamos a propiedades. Compatibilidad. Y ahora aquí donde pone sistema mejorado, ahora nos vamos a sistema. Aplicamos o aceptamos directamente. Abrimos Photoshop. Y ahora veis como sí que sí, no me sale ya el cuadro bastante, ese cuadro molesto que aparecía aquí. Ya no me sale. Y veis que están las letras más grandes. Que como se inició el vídeo. Incluso el cuadro de aquí de la izquierda y demás. Y si queréis poner este menú contextual más grande, ¿vale? Que veo aquí que pone herramienta de pincel o herramienta de cuenta gota, ¿vale? Que ese menú, digamos, esas letras se pueden cambiar. ¿Cómo? Bueno, pues en edición, donde pone aquí preferencias y nos vamos a interfaz. ¿Vale? Dentro de interfaz, aquí donde pone grande, pues, ¿cómo pone grande? Si lo pone diminuto, pues, se verá el cuadro amarillo diminuto y demás. Yo pensaba, yo esto, llegué aquí a raíz de que estuve buscando cómo poder poner más grande el Photoshop. Pues, no hubo manera hasta que di con la tecla esta. ¿Vale? Esto suele, me imagino que se suele ocurrir a los portátiles que tienen dos, digamos, dos tarjetas gráficas. Una dedicada y otra no. Y me imagino que igual que me estuvo dando problemas, como en otro vídeo que puse del OBS para poder grabar, que estaba toda la pantalla en negra y que mi tarjeta era en EDEN y estaba dando conflicto. Pues, bueno, me imagino que esto pasará a tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Que como tiene dos tarjetas gráficas y una integrada y otra no, pues, crea conflicto y por eso no se ve esto más grande. Y nada, espero que haya solucionado esto. Yo estuve buscando y buscando y buscando. Al final, pues, bueno, como investigando, encontré la solución. Espero que haya gustado mi vídeo y nada, muchas gracias y un saludo.